Quería volarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo de moda al cielo y tú me das sin cuenta Yo durmiendo contigo y con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y si estás a mi nombre Pipi si te llores por mi en otra cama Dime quien te va a querer Que a mi hermano quiere partir Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Pipi si te llores por mi en otra cama Dime quien te va a querer La nena no quiere partir Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un memesamo A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de rata en los cabos Ese culo se fue y ya está lloviendo los chavos Ahora me estoy perdiendo una rata mejor Si le doy el coro que se tome un panador Un partido que juego, un partido que meto gol Y esta voz te va a ir llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Ve decir una foto, te ve feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a querer La nena no quiere partir Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver No es normal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a querer La nena no quiere partir Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Música 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 Gracias por ver el video.